La tensa bronca entre Luis Advíncula y Cristian Cueva en entrenamiento de la selección peruana. Pedro Gallese confía en llegar lejos en la próxima Copa América a disputarse en los Estados Unidos. Esto y más aquí en la presente edición de Gol Viral. Arrancamos recargadas con la última información futbolera. Pedro Gallese aseguró que Paraguay y El Salvador son rivales que pondrán en apuros a la selección peruana previo a la Copa América 2024. El arquero de la Bicolor confesó sentirse ilusionado con el arranque del certamen continental y dio sus impresiones sobre los partidos amistosos que afrontará previamente. La selección peruana de fútbol ya puso manos a la obra. La escuadra dirigida por Jorge Fosati viene realizando una intensa preparación en la Videna de cara a la Copa América 2024, que tendrá lugar en Estados Unidos desde el 20 de junio hasta el 14 de julio del presente año. Pero antes de disputar ese importante campeonato, la Bicolor afrontará dos cotejos de carácter amistoso contra Paraguay y El Salvador. Pedro Gallese, uno de los capitanes del equipo, dio sus impresiones al respecto. El arquero del combinado patrio llegó a Lima, desde Norteamérica, donde reside por su club, pero con algunos contratiempos debido a los recientes problemas que transcurrieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. No obstante, eso no cambió sus ánimos ante el gran desafío que se avecina para la escuadra blanquirroja. Contento de estar aquí en la Videna viendo a mis compañeros de nuevo. Estoy ilusionado con la Copa América, pero primero hay que preparar los amistosos que se vienen. Veo a los chicos con mucha ilusión, felices de estar juntos de nuevo y vestir los colores de la selección, señaló Gallese en declaraciones para FPF Play. Antes de comenzar su participación en el certamen de la Conmebol, la selección peruana jugará dos partidos preparativos contra Paraguay y El Salvador. Ante la Albirroja, se medirá este viernes 7 de junio en el Estadio Monumental y ese duelo representará la despedida de la delegación nacional, debido a que contra el elenco centroamericano jugará el siguiente viernes 14 de junio ya en Estados Unidos. Son selecciones que nos van a poner un poco en apuros, pero nos servirán para seguir viendo al equipo. Paraguay ha crecido mucho y con El Salvador terminaremos esta fecha FIFA para tratar de llegar de la mejor forma a la Copa América, indicó Pedro Gallese sobre los rivales de la bicolor. Una racha a seguir en la Copa América 2024, la selección peruana ha demostrado más de una vez ser una de las mejores en Sudamérica, tras sus buenas participaciones en las últimas ediciones de la Copa América. Frentemente, el combinado patrio se ha ubicado entre los cuatro primeros puestos del campeonato y ahora espera mantenerse en esa misma línea con Jorge Fosat y Almando. Eso sí, el grupo que le ha tocado a la Blanquirroja en esta ocasión no será sencillo, tendrá que medirse con Argentina, Chile y Canadá. De hecho, en su debut afrontará el Clásico del Pacífico, esperando empezar con el pie derecho. Sin duda alguna, esta es una de las series más competitivas del campeonato. Es un grupo bastante duro, pero considero que nosotros tenemos experiencia en la Copa América. En las últimas ediciones hemos estado entre los mejores equipos y vamos a hacernos fuertes en este torneo, analizó esperanzado el golero de la selección. Luis Advíncula parchó a Cristian Cueva cuando le bromeaba en los entrenamientos de Perú. Un tenso momento se vivió en las prácticas de la selección peruana, cuando Bolt se incomodó con Aladino por una broma en la Videna. Faltan un día para el partido amistoso Perú vs Paraguay y la selección peruana continúa entrenando para este duelo. El técnico Jorge Fosati ya cuenta con los 28 futbolistas convocados quienes hoy practicaron en la Videna. Precisamente durante los trabajos de este martes 4 de junio, se vivió un tenso momento entre el lateral Luis Advíncula y el mediocampista Cristian Cueva. ¿Qué pasó entre Luis Advíncula y Cristian Cueva durante entrenamiento de la selección peruana? Tal como se puede observar en los videos grabados por el reportero de la República, Luis Advíncula y Cristian Cueva se encontraban en el gimnasio de la Villa Deportiva Nacional, Videna. De pronto, Aladino se acerca a Bolt, quien se encontraba sentado. El exjugador de Alianza Lima lo toma del hombro y le empieza a hablar con una sonrisa en el rostro. Segundos después, el jugador de Boca Junior se molestó, se paró y encaró al mediocampista peruano quien salió corriendo. Tras este hecho, ambos jugadores se sentaron nuevamente en las máquinas y continuaron platicando. Cristian Cueva está buscando una mejor performance en la selección, ¿no? Volver a estar en condiciones de poder anclar un equipo, de poder tener minutos. Que se haya sentido un jugador con ocho meses y poco más de para, está entre los cálculos. La verdad que sí, porque si lo vas exigiendo, de acuerdo, evidentemente, a las cargas medidas previamente calculadas, es posible que igual se pueda sobrecargar, porque es un jugador para ocho meses, ¿no? Y en la selección hay una intensidad, más allá de que seguramente para él había un trabajo muy diferenciado, muy particular. Así que, era una posibilidad mucho más latente que se vaya a sentir, o que quede fuera, que lo veamos jugando estos partidos de preparación que vienen ahora en este mes. Así que, lo lamento por Cristian, la verdad que es una baja, Fossati lo considera mucho, es su oportunidad. Dicen de que él ha dicho que es su última chance. Vamos a ver si esto la puedo aprovechar. Acá falta un poco de tiempo más para la Copa. Pero, lo lamento mucho, pero hay que enfocarnos, creo yo, insisto, en que está trabajando Grimaldo, está trabajando bien Quispe, está trabajando bien Jesús Castillo, está trabajando bien jugadores que hay que observar y hay que ver crecer. Y lo que sí también, uno sabe, un signo de interrogación es la paula y que André Carrillo y que Flores estén trabajando diferenciados. Eso sí también, digamos, preocupa y de demasiado. A puerta de dos partidos. Yo no sé qué tanto, ¿saben por qué? O sea, por la época del año en que nos encontramos, en donde normalmente en otros... Por la carga de trabajo de toda la temporada. En otros hemisferios estamos llegando al final de la temporada. Normalmente gana, claro. Normalmente, o sea, uno trata de bajar las intensidades, de bajar las cargas, porque, a ver... Por eso preocupa, porque las cargas bajas se te sienten un poco los jugadores. Como el caso de la Padula, que viene a Italia. Pero es una... En el caso de André, que viene... O quizás, sí, puede ser, ¿no? Si por ello están guardando, felizmente sería... Mira lo que pasó con Pedri, ¿no? En su momento con España, le hicieron jugar 70 partidos seguidos, le hicieron pasar... Claro, le hicieron jugar casi año y medio, dos años seguidos, sin parar. Y bueno, le lesionó y nunca más volvió a ser el Pedriquera, ¿no? Lo cual es un forazo, pero... Sí, sí, sí. Pero... Estos torneos, o sea, se aprovecha un poco la para a nivel mundial, como para poder desarrollar Copas Américas, Eurocopa y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver cómo sigue para mañana y pensando en el amistoso de este viernes, ¿no? Sí, claro. Hay que ver cómo trabajan el día de mañana, precisamente Carrillo, Flores, La Padula y, bueno, lo de Cuba yo creería que ya está... ¿Ustedes lo utilizarían si lo tienen esto...? ¿Están cargados? No. No, 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 para nada. Para nada. Para nada. No, porque se viene el torneo, claro. El torneo en el que sí necesitamos que... O sea, es torneo de competencia, ¿no? Necesitamos tenerlos a todos a punto. Echanse para el tunche, echanse para otras figuras que pueden aparecer y mostrarse. O sea, cero riesgos. Sí, por supuesto. No, yo no sumiría riesgos en este amistoso, ¿no? En este amistoso yo no sumiría... Además es Paraguay, no es una selección dura, o sea, no te va a jugar a... Claro, no, no. Tranquila, no te va a dar muchos espacios, ¿no? Te va a friccionar todo. ¿Varía un poco el once que más o menos ustedes tenían en sus cabezas, o no? Con estas situaciones. O sea, la Paula sí, ¿no? Juguemos a que estos jugadores que a partir del día de hoy no han practicado con normalidad... La Paula Cueva... La Paula era titular para mí. La Paula Cueva, Carrillo y Flores, ¿no? Podía ser titular también. Flores no estaba en mi once de arranque, podía estar. Es un doble... Y Carrillo, yo pensaba, la Paula con Carrillo o con Brian Reina. Porque para mí Carrillo tenía que jugar sí o sí, porque es el único o uno de los pocos que todavía... Era el indiscutible, ¿no? Claro. Pero podría jugar todavía partidos con Salvador, ¿no? Claro. Queda un amistoso. A ver cómo llega. La próxima semana, sí. ¿Tú crees que ese ya es para ver el once? No sé, ¿ah? Es que no sé. No, yo creo que el once va con Paraguay. Si no llegan aptos contra Paraguay... El de Salvador ya es no tocar a lo... porque estás muy cerca, ¿no? Sí, yo también creo que el once, o lo más cerca al once que piensa Fossati es contra... Bueno, y si no se puede, ¿correría esa situación para el partido contra el Salvador? O listo, lo que Fossati tenga en la cabeza, trabaje en campo en las prácticas y lo lanza directamente. Claro, en las prácticas de la semana. Porque qué diferencia hay en que tú arriesgues un poco ante Paraguay y yo arriesgues ante el Salvador, teniendo en cuenta... A ver, van a tener más días de recuperación, pero también están mucho más próximos al torneo. Podrías asumir como un partido que es parte del torneo, ¿no? Pero, no sé, yo lo veo como un riesgo innecesario. ¿Los dos partidos? No, no arriesgaren. Con el Salvador ya estás muy cerca. O sea, estaríamos hablando de una selección que podría no tener un partido previo a la U con Chile con el once que tiene Fossati en la cabeza. Y bueno, mis cracks, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y esperamos encontrarnos con más info aquí en tu canal preferido, Gol Viral.